Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo Gameplay Si el juego me reacciona Madre, es que sinceramente A ver, voy a sacar el wifi Porque no se encuentra La bendita forma de que juegan, me ande bien De hecho, por eso no lo estoy jugando Porque, madre mía Pero si mis datos están bien Ahí está, Leon Vamos a jugar a poquito Vamos con soya de jungla Vamos a poner esto Y bueno, vamos a ver que onda Ahora el pink parece estable 64 está bien Pero es que lo quiero jugar sinceramente Y es como que Pero bueno, vamos a ver como nos va Como para Vario también un poquito en el canal De que es todo Hearthstone Ok, vamos a ver los botes Hacemos esto Y entonces Bueno, a nuestra vez aquí pues tenemos doble de Cartier Todavía no lo bajo A ver, hace muchísimo Que no fue un juego Me están llamando de nuevo Atención a los modos móviles Pero Bueno, bien Posiblemente sea medio fácil La paldea Porque no Hay gente con mucho nivel En estos Elos Pero bueno Vamos bien Venteamos la defensa Si la juego llena un perro Es de Mi vecino Me llamo la cubrita Y vamos por esto Y bueno Ya voy a ganker Me hago la jungla Voy con ulti Y ya ganker Bueno Creo que va bien Bueno Ya tenemos ulti Vamos a smite Bien Casi que está Esto era nuevo No, no Esto estaba en realidad Esto lo tengo que agarrar Bueno Ya se va a tener en la fiesta Bien Si me ves Voy a un bichito Y acá Vamos a ver Uy Dios Que mal Que tiré esa ulti A ver si está por acá Nos vamos Nomás Un enemigo Ha sido slinged Bueno Vamos a hacer esto Que nos doy misil Bien Allá viene Nuestro compañero Ah no Se debe de no dar Ups Bien Se muere Bien Muy buena Aquí está Bien Llevamos el cubi Buenísima Bien Y vamos a hacer Bueno Mucho jungla No voy a poder Porque Ya tengo el guardián Acá Pero bueno Bien Vamos 10 a 3 Estos están los manos Bien Error Esa vida Acá No podés No No Vamos a estar Todo bien Bueno Allá muere Uno nuestro Se muere La niña Esta Buenísimo De acá fácil La veamos La ulti Uy hija A dos de vida Que esté Miramos Los afirros Ouch Y tiramos Torre Y vamos bien Bastante fácil De esta Barri A ver 15 a 3 Paísa También Que estamos Dando Pero Bueno Esto Si es Hymn Si venido Venga Que hace Viene Pensé Que va Hasta acá Buenísima Easy 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 Pues bueno Bastante fácil 6-0 Que vamos Uh Chao niña Bueno Lo hacemos Y claro Lo hacemos Paso Buffamos Buenísima De golpe Una vez En la vez Y vamos Bueno Ya estaría Ganado Esto Si es Que hacemos Lo que Queremos Básicamente Bueno Listo Pero ya Estaba Básicamente Ya estaríamos ¿No? A ver Que la pueden Dar vuelta Si Podrían Si Nos ponemos Loquísimos Si La pueden Dar vuelta Pero Ay Así Empezamos A cometer Esos Errores Yo De momento De seguir Farming De seguir Nox Estás Fuadísimo Uy Que estuve Me metió Pero bueno Estás Fuadísimo Gracias Y quedamos 9-0 Voy a hacer Este Red Bien Si Se viene Para acá Está Muerte Estás Muertísimo Hijo No lo sabe ¿O no? ¿Se volvió? ¿Se ve? ¿O va qué? No sé ¿Qué habrá pasado? ¿Lo van? Venía de derecho Para acá ¿Eh? Bueno Vamos a terminar Ya Por favor Pero esto es un bot ¿Qué onda? Vamos a limpiar Ya Porque Mucho no pueden hacer Para aquí Me as No, no, no A ver, que yo saco partida con a Scorpios, y que son buenísimas, y que me he pegado una carrilada que más o menos, y también con la Tristanita esta que yo le digo, también. Pero bueno, vamos a hacer nuestra jungla, vamos a ir por el sentinela de ellos, porque ya lo podemos hacer tranquilamente. Bueno, está el red, red, y voy por el sentinela, y ya estamos. Bueno, que todo, porque esta parte ya está ganada, es la realidad. Bien. Entonces es como que medio difícil estirarla allá. ¿Para qué, no? Ah, pensé que ya estaba su guardia. Bueno, listo, ya con eso, estimamos que ya terminamos, ¿no? A ver, Nox muere ahí, o el soporte ese. Lo voy a limpiar acá, así, ya puseamos, y acá estamos. Acá vamos. Que sostengo, nos pueden ganar, sí, nos pueden dar gol de la partida, pero complicado ya. Bien, ya con otra torre. Me voy, porque viene toda la banda. Mira la ulti que te meto acá. Y ya morí. No voy a morir nada. Le pego una vendida. Listo, GG. Ah, si querés, gente, partiditas rápidas, fácil. 24, 42 a 11. Y victoria fácil. Champions League. Estamos en plata 2. Bien. A ver, si le doy esto. Porque bueno, ahora con datos del móvil parece que va bien. Con Wi-Fi, se ve que no. ¿Por qué? No sé. Pero bueno. Muchos juegos que me dan bien con una cosa y con otra no. Pero bueno, ya al revés también. Pero bueno, aparte de fácil que me vengamos, bueno, el MVP se que lleva aquí el amigo. Pero bueno, no estuvimos tan lejos. Así que nada. Espero que les haya gustado. Una paliza, más o menos. En todas las letras. 4, 9, 1, 7, 1, 7, 1, 4, 11, 1, 8. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Y dejen su me gusta. Suscríganse. Y nos vemos en la próxima, gente. Chau, chau. Bueno, gente. Ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Acá les dejo un par de videos para que sigan viendo. Mi Twitter también para que me sigan. No olviden suscribirse y dejar su like. Y nos estaremos viendo pronto, gente.